Y los familiares de las mujeres detenidas por participar en las protestas en contra del gobierno nicaragüense estuvieron en la entrada a la cárcel de mujeres La Esperanza y vieron cuando ingresó un microbus para llevar a las prisioneras hacia la cárcel La Modelo. Desconocen la cantidad de personas que están siendo trasladadas debido a que las autoridades policiales no están informando a los familiares y esperan que pronto las mujeres sean liberadas con ayuda de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Las imágenes son de nuestra cadena aliada, el portal web artículo 66. La verdad es que la emoción de las madres de mirar las liberaciones es inminente pero sí la preocupación porque no sabemos quiénes son los que van en los buses y el maltrato de los custodias aún ahí que no dejan que los muchachos logren identificar a los familiares que están aquí en el Sistema Penitenciario Nacional. ¿Ustedes conocen cuántos salieron libres en este momento? No, no tenemos ni las listas ni sabemos quiénes son los que van libres. Y sí, los familiares como ves están alterados, alegres por las liberaciones pero alterados porque no tienen información de parte de las autoridades de quiénes son las personas que iban en los buses. Inclusive, el papá de Hansel casi se lo pasa llevando el bus del Sistema Penitenciario. No sé si vos lo lograste ver cuando el papá de Hansel se puso pues porque quería ver si iba su hijo y el chofer del Sistema Penitenciario casi le pasa encima. ¿No puede explicar un poco sobre el proceso de grado a liberar a su policía? Mira, debería de ser un proceso en el cual se les notifique tanto a nosotros, los abogados como a las instituciones, por ejemplo, CPH que lleva un sinnúmero privado de libertad para que ellos avisen a los familiares, avisemos nosotros a los familiares y ellos estén pero ya enterados de la liberación. Pero en este caso es una incertidumbre grande. Uno, sabemos la cantidad. Dos, no sabemos quiénes van. Yo logré ver, sí, por ejemplo, a Gertrudis que es de la ciudad de Diriamba, lo logré ver porque ven una camioneta. Pero no sé si van más de Diriamba. Y un sinnúmero de madres que miraron uno que otro pero no los logramos ver a todos.